Miren nada más con quién estoy lanzadas en Vivirme con Gen Carlos Canelo, ¿cómo estás? Yo muy bien. No, yo, yo más, yo mejor que tú. Por ahí me enteré que nunca habías hecho esto del pumpkin carving. Yo nunca, soy virgen en esto del pumpkin carving, así que me están... ¿Estás emocionado? Ah, we're going to pop your chair. Pop my chair. Bueno, ¿qué te parece si tú escoges tu calabacita, yo escojo la mía y luego nos sentamos acá para ver a quién le queda mejor? Let's do it. ¿Te parece? Vámonos. Buena suerte. No sé si agarrar una calabaza grande o como estoy empezando, a lo mejor una pequeña. A ver, a ver, cual quiero. Mmm, una... grandota. Esta pobre calabaza no aguanta más, la han metido puñalada por todas partes. What the... Is this? Mmm... Luis, ¿qué estás haciendo aquí? You can look like this, I'm good. ¿Tú crees que yo pueda lograr algo así? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Encontré la perfecta para ti! Yo tengo curiosidad de saber por qué de todas las calabazas, de todas, ¿por qué tú escogiste esta? ¿Esto tiene...? Como que no le gustó. Ok, ok. Oh, ahí sí. Esta calabaza se ve que tiene cicatrices de guerra, por eso yo he decidido escoger esta calabaza. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya encontré mi calabaza! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Está pesada! ¡Síganme! Bueno, ¿listo? Listo. Listo para carbear. Se dice esculpir. Se dice. En cubano se dice carf. Vamos a carbear. Vamos a carbear. La tía está más gruesita y la tía está más larga. Está gordita. ¡Oh, Dios mío! Te voy a explicar cómo se hace esto. ¿Cómo nos vas a explicar si nunca lo has hecho? Esto es lo último que se utiliza para sacar el jugo pumpkinario. ¿Sabes qué? Me voy a lanzar. Lo voy a hacer a ver qué tal queda. Es una cirugía plástica esto. Es una cirugía plástica. ¿Estás desviando esto? ¡De supuesto! ¡Mira esto! ¡No, sin duda! ¡¡Ay! ¡¡¡¡Qué malo! ¡Ay, perdón! ¡¡¡Ay, perdón! Disculpa, disculpa. ¡Ay, de verdad! ¡Estoy perdón! ¡Ah, ¡¡Nos trajado! ¡No! ¡Ahhh! ¡Estoy perdón! ¡Estoy perdón! ¡Bueno, déjalo! ¡Veena! ¡Mirenlo! ¡Wow! ¡Veos son como un ninja! ¡Seguente! ¡Veos! ¡Tienes que volver a pasar! Quieres enfocarse en su espalda, ¿ok? Su espalda es mucho mejor que mi espalda y mi espalda y todo, así que... Tú sigue ahí. Vamos a parar ahí contigo porque la base está mejor. O sea, Jean Carlos, ¿qué estás haciendo? Tienes que lean un poco más... Tienes que ir dentro. ¿Así? Sí. Sí, eso es correcto. ¡Ya! ¡Vete para acá, andale! Estoy tratando de enseñarte para que aprendas. Lean a un poco... Supernaturalita. Lean a un poco... ¿Así? Lean a un poco más, lean a un poco más. Ya terminé mi pumpkin, mira. Me quedo así como que... Se parece a Luis Andoval la mía, ¿qué tú qué dices? A mi copia. No creo que está mejor la calabaza. Acabaron contigo, mi hermano. ¿Esto va aquí? Pregunta. Sí, ese es el... Sí. El medio de la sexta, el punto medio de la sexta. Es como que realmente, realmente me gusta. Me gusta aquí. Es más, vamos a darle un toque hindú. Eso es lo que chique. Ella mató mi pumpkin ahora mismo. Ella mató mi pumpkin. ¡Bailanzados! Vamos a ponerle un moquito aquí. Un moquito.